Yo siempre digo, ellos aprenden de mí lo poco que sé de telar, porque algunos han quedado que saben el telar grande, pero lamentablemente lo que me dicen las mujeres es que les produce mucho dolor de cabeza, de espalda, perdón, y entonces lo han dejado, dice, profe, porque no me llamo Susana, ya me llamo profe, profe, nos duele mucho la espalda y cuando aparecí con este telar de mesa que pueden tejer en la cocina o en un lugar adentro, porque el telar grande generalmente lo tienen afuera, la mayoría lo tiene desarmado, tejen con mucho más facilidad. Tenemos cerca de La Quiaca un lugar que es alfarería pura y no saben cerámica. Se volverían locos si alguien me va a enseñar cerámica, fíjate, ¿de dónde vienen las cerámicas? Las cosas de la alfarería, de allá. Y sin embargo no hay gente que enseñe, mirá lo loco. Y esto pasa lo mismo en el telar. Así que el bordado, estos bordados que hay un montón de gente que borda, que tampoco, yo creo que no saben transmitirlo más que por el egoísmo no enseñarlo, porque ahí ellos creen que hay egoísmo, que no le enseña el que sabe, por, dice, no, profe, ellos no nos enseñan a nosotros, ellos saben ellos. Digamos, hay una comunidad muy grande, una cooperativa muy grande en Abrapampa, y en Abrapampa, aunque te parezca loco, en mis arrumbos conocí a una señora, que sabe el telar grande, y me dice, profe, yo tengo una página que se llama tejiendo en la puna, que alguien puede entrar y poner me gusta, y ver que mucha gente necesita que se le compre a estas personas. Así que sería buenísimo que alguien pueda decir, traenos algo y lo ponemos a vender en un negocio o en la plaza, o no sé dónde, o en Buenos Aires, pero estaría buenísimo. Gracias. Gracias. Gracias.